Sabor Pro Tradición Hacen pozole de mariscos, hacen pozole de carne de puerco, revuelto con carne de pollo, le ponen las zapatas de pollo, le ponen las zapatitas de puerco, cada quien sus gustos, ¿verdad? Pero el auténtico pozole es con pura cabeza de puerco y le da el sabor tradicional. Sin más carne, más que la pura cabeza de puerco y todos sus ingredientes clásicos de un pozole, que son laurel, ajo, cebolla, su orégano, para echarle ya que está bien hechicito el pozole, su rabanito, su lechuga, su limón, su tostada, su crema, en fin. Todo eso sí es fácil. Entonces, hoy en este día vamos a hacer ese pozole tradicional que sabe muy rico, pero ahí les va una. Yo aquí tengo una cabeza de marranito, la compré. Pueden observar el tanto de grasa o manteca que tiene. Hay personas que se la echan así, la ponen a cocer, la ponen a hervir y toda esta grasa que suelta se va al pozole. Entonces, es manteca. Nosotros siempre tratamos de desgrasar la cabeza de marrano, quitar lo suficiente, lo más que se pueda la grasa, para no echarla. Para que no se vea un pozole tan gordo y hostigoso. Inclusive le guardan los trozos de grasa de manteca en su pozole y cuando lo come uno, sabe, es un poco medio rarito, porque andan ahí las lonjas de la manteca. Entonces, nosotros vamos a desgrasar bien nuestra cabeza y vamos a ocupar lo que es el cuero y obviamente todo lo de la carne. Las orejas, la lengua, que es lo que le da un sabor muy rico. Y toda la grasa la vamos a guardar y con esa grasita vamos a hacer unos ricos, unas ricas, este, chicharroncitos de mantequita o de grasa. Que al final se van a dar cuenta ustedes que tanto de grasa sale o de manteca cuando las pongamos a freír. Entonces, si es un rico pozole desgrasado, miren nomás toda la manteca que hay aquí, todo esto lo vamos a quitar, lo vamos a desechar, a quitar, no lo vamos a utilizar en nuestra receta. Miren nomás toda la manteca, lo que les explico, todos estos pedazos luego andan en el pozole cuando lo sirven y hoy, sabe, ¿sí? Además que si van a hacer pozole, pues háganlo de puerco o de pollo, mi humilde opinión. Yo el de pollo no lo acostumbro, no me gusta el pozole de pollo ni mucho menos combinar las carnes. Yo absolutamente de cabeza de puerco. Entonces vamos a hacer una pequeñita pausa en lo que busco mis utensilios para que les muestro cómo se va a desgrasar la cabeza. Y continuamos. Agradezco el babero o el mandilito que fuimos a comprar donde es Todo Chef, aquí en la Pisa Tlaxcala. Amigos de Todo Chef, muchas gracias. Abajito en el video les vamos a poner la dirección y el teléfono por si gustan los que nos dedicamos a lo de la cocina, lo de la panadería. Ahí hay un montón de cosas que se puede uno comprar para poder hacer y trabajar en nuestro amado oficio. Entonces, amigos de Todo Chef, muchas gracias. Vamos a continuar. Aquí vamos a empezar a desgrasar nuestra pieza de marranito, quitándole lo que es todo esto. Miren, miren, todo esto es grasita. Entonces, esto no se lo vamos a echar, lo vamos a quitar porque queremos un pozole no tan gordo. Con mucho cuidado porque luego aquí las cortadas, Jesús bendito. Entonces, este pedazo de cuerito se lo vamos a echar, pero le tenemos que quitar a la lonja de grasa. No, nada más. Yo siempre me he acostumbrado con un cúter a hacer esto porque son, en primera, muy filosos, muy prácticos. Y, este, y quitan la grasa de una manera increíble, es lo más. Quizás esto es lo más tedioso, pero yo les aconsejo que lo hagan porque les queda un pozole muy sabroso. No les queda gordo. Miren, toda esta manteca, ¿para qué se la vamos a echar a nuestro pozole? No tiene caso. Entonces, esta manteca la reservamos. Por ahí, den muy traste. Aquí la echamos. La reservamos. Y al final la lavamos bien y la ponemos a freír. Entonces, amigos, en lo que yo termino de desgrasar estas dos piezas para echarlas a la olla express, regresamos en un ratito. Bueno, hemos acabado de desgrasar las dos piezas primeras y les quiero mostrar cómo quedaron sin manteca, miren. Así debe de quedar. Hasta donde se pueda quitar. Tampoco quiero que se les quite bien porque cuesta mucho. Pero miren, donde se pueda. Hasta donde nos permita quitársele la manteca. Miren, les quiero enseñar de estas dos piezas el tanto de manteca que hemos sacado, miren. Si imaginan todo esto en su pozolito, imagínense nada más. Pues así lo echan, así se sirve, así lo sirven. Me ha tocado ir a los pozoles cuando me invitan y paso. Es una cosa impresionante porque así me ponen los pedacitos de manteca en mi pozolito y la verdad no es agradable el sabor. Entonces, imagínense todo esto. Es como, son como unos 400 gramos de manteca ahí. Entonces, ya está esta pieza de espalda sin manteca. La vamos a poner aquí. Ahorita lo que vamos a hacer es ponerla aquí. Nada más le vamos a echar su sal. Para que se desinfecte bien con la sal, tenemos que quitarle al caldo la espuma. Y la única manera de hacerlo es con sal. Entonces, le vamos a echar aquí ahorita el agua para que se vaya ya cociendo nuestra carne. Por ahí, a los que llegan a ver este video, mandenme sus comentarios a ver qué opinan de la forma de hacer el pozole. Si es la adecuada o no es la adecuada. Si de todo no les gustó. Y miren sus comentarios. Todos son bienvenidos. Entonces, miren. Le echamos sal. Sal de grano, ya saben. Listo. Y le vamos a prender a la lumbre. Entonces, vamos a esperar aquí para que rompa el hervor. Saquemos la espuma. Y le vamos a poner de condimentos. Cebolla, ajo y laurel. Que es el sabor del pozole. Laurel. Más al ratito vamos a poner nuestro maíz. Ahorita quiero poner la carne porque se van a dar cuenta que yo la carne la pico. Necesitamos que se enfríe. Porque al final de cuentas, cuando ya hagamos ya todo el pozoleito, nosotros no acostumbramos a apartar la carne. Y ya cuando nos sirvimos, pues le echamos la carne encima. No, nosotros acostumbramos a revolver todo. Carne, maíz, todos los caldos, todo en una sola cocción. Para que cada quien se sirva la cantidad de carne o la cantidad de maíz que quiera. Bueno, entonces nos esperamos un momentito hasta que esto hierva. Regresamos. Vamos a quitarle la espuma a nuestro caldito. Vean nada más toda la espuma que ya sacó. Esto no lo vamos a dejar acá porque es toda la cosita. De la carne, entonces esto es lo que hace la sal. Bien. 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 Bien, bien. Ok. 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 Perfecto. Más que perfecto. Bien, ahora le vamos a echar sus movimientos. Les decía yo que le vamos a echar ajo, cebolla y cebolla. Cebolla. Listo. Ajo, unos tres ajos. Echenlos, por favor, peladitos. Hay gente que le echan los ajos con todo y cáscara. No, dése un tiempo para pelar sus ajitos. Sí. Hay que ser lo más, este, escrupuloso en la cocina. Vamos a echar otro ajito. Y listo. Y su laurel. Para que empiece a oler aquí a pozole. Eso. Sus ramas, sus hojas de laurel. Ya empiezo a hacer más espuma para afuera la espuma. No, pues ya es espuma blanquita hasta allá. Ya no es nada con la espuma que le salió al principio. Bien. Entonces ahí vamos a dejarla. Vamos a tapar y le vamos a dar aproximadamente media hora. En cuanto la presión suba, media hora de cocción a la carne. Porque la queremos precocida, tres cuartos de cocción. Porque al final todo va a hervir con el maíz. Otros 15 minutos, cuando se ponga con el maíz, va a hervir. Entonces la necesitamos a tres cuartos de cocción para que se acabe de cocer con el maíz. Nos vemos en un momento. Bueno, hemos acabado de desgazar nuestra pieza, la cabecita del marranito. Bueno, les muestro cómo quedó. Bien desgazado. Y ya está toda la manteca que sacamos de la cabeza del animalito. Imagínense. Vean nada más. Chequen. Y todavía la que está ahí. Se imaginan todo esto en el pozole. Es un crimen. Entonces, no hagan eso. Yo les sugiero que mejor desgracen bien la cabecita del animalito. Si se lleva su tiempo desgrazarla. Pero vale la pena porque al final se van a comer un pozole muy bien hechicito. No exagerado de grasa. Que es lo que debemos evitar para no enfermarnos a futuro. Entonces, yo se los recomiendo mucho. Esta grasa que ven acá no se tira. Porque ahorita la vamos a poner a freír. Le vamos a echar también su laurelito, un ajito. Y con mantequita la vamos a poner a que se fría. Y se hace grasita. Se hace su manteca y la pueden ocupar para la cocina. Entonces, no se desperdicia. Esto después lo vamos a reservar ahorita. Y después lo vamos a freír. Esas son ya nuestras piezas perfectamente ya desgazadas y lavadas. Ya está bien lavado el cuero. Miren todo. Todo ya está bien bonito. Entonces, ya nada más esperamos que le baje a la olla la presión de la primera tanda que pusimos. Ponemos el resto. Y voy a lavar todo aquí a desinfectar bonito. Y nos vemos al rato. Ya le bajó la presión a la olla después de 50 minutos que hirvió. Más el tiempo que tardó en bajar en la válvula. Vamos a ver cómo está nuestro caldo. Ya nada más. Huele a pozole. Ya empiezo a oler esto a pozole. El laurel. He visto muchas recetas del pozole que lo ponen a hervir y no le ponen su laurel. Les recomiendo que le pongan su laurel, ajo, cebolla y laurelito. Le da un toque perfecto. El caldo está delicioso. Este caldo no se ve gordo. Se ve bien. Vamos a ver. Vamos a explicar. Quiero que vean el caldito cómo está. Entonces, y aún así todavía, ahorita que parta yo mi carne, que la pique yo, no que se enfrié tantito y voy a picarla. Vamos a ver cómo se coció la carnita. Perfecto. Está al punto. Así la quería porque necesito picarla. A ver, le voy a preguntar a la que está grabando que me ayuda y dice que ha comido pozole. ¿Qué tal huele? Huele rico. Huele a pozole. Huele a pozole, exactamente. El olor, la yermita, ¿verdad? Impregna todo. Listo. Entonces, vamos a sacar bien nuestra carne, el cuero que se desgazó. Todo, todo, todo. Para que vayan viendo bien el proceso. Y este caldito que está aquí, lo vamos a reservar en otro lado, para que se vaya enfriando la carne y podamos picarla porque ahorita está calientísimo. Bien, entonces, en lo que yo hago esto, nos vemos para que pongamos la otra tanda de carne, ¿sale? Bien, vamos, vamos a hacer lo mismo, vamos a quitarle toda la espuma al caldito de la carne. Miren, miren, miren todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto se va, no se debe de comer, ¿sí? Porque si no hace mal, las famosas toxinas, luego, ahí no se están haciendo daño. Bueno, pues bueno, casi no hubo como que se apagó de que las destapé, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué le vamos a echar nuevamente? Ya saben, sus ajos. Cebolla, cebolla y su maravilloso laurel, que es el que da el sabor. Bueno, entonces vamos a ponerle ajos y cebolla y sus hojitas de laurel. Ahí está. Otra más. Listo. Y lo tapamos igual, 50 minutos. Esperamos que baje la presión para que veamos como quedó cocida. Entonces, al ratito nos vemos para que empezamos a ver lo del maíz. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a lavar nuestro maíz. Ya viene este precocido, descabezado. Lo vamos a enjuagar. Ahora ya ponerlo a la luna que se acabe de cocer. Debe de quedar un maíz reventado. Este todavía le falta, pero eso viene precocido. Ahora ya, hasta esto se nos lo hace fácil. Antes me acuerdo que se ponía a descabezar maíz por maíz, granito por granito. Y por eso es que muchas veces en mi casa casi me gustaba hacer pozole porque era un verdadero este problema. Trabajo, no problema, trabajo. Pero pues lo tenía uno que hacer. Ahora ya no porque ya nomás se enjuaga. Ya viene descabezado. Ya nomás se puede acosar. Entonces ya lo colgamos bien enjuagadito. Bien, 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 bien. Una media enjuagada y listo. Y lo vamos a poner a cocer. Tenemos nuestra vaporera. La vaciamos. Entonces lo que vamos a echarle, pues vamos a echarle su, su, este, su cebolla. También al maíz se le pone cebolla, se le pone ajo y se le pone laurel. Aquí así nosotros lo hacemos para que salga un pozole de veras. Delicioso, riquísimo. Y ese caldito que se genera cuando se hierva el maíz, pues no se tira, también se utiliza. Listo, yo creo que con el salga es más que suficiente. Entonces, le ponemos ajo, le ponemos cebolla, que sean generosos, y le ponemos laurel. Le ponemos un laurel. Igual, sean generosos con las hierbitas de olor. Listo, y a la lumbre. ¿Sí? No le pongo sal. Como el caldo. Ah, sí, sí, se lleva sal, perdón. Poquita sal. Y le vamos a poner una pizquita de sal, de nada más una pizquita, una cucharadita de sal. Con esa. Para que se sazone bien rico. Y eso es todo. Lo vamos a tapar para que se acabe de cocer el maíz. Y aquí está la última parte de la carne. Aquí ya tenemos el otro tanto de carne que ya se coció. Mi caldo, ¿sí? Que se nos estira. Y este, y listo. ¿Sale? Entonces, al ratito nos vemos. Bueno, este, ya se enfrió la carne, ya se está cociendo el maíz. Lo acabo de revisar y todavía le falta un poquito. Tiene que reventar, le falta reventar. Y vamos a empezar a hacer el picadero de carne y verdura. Entonces, ya se enfrió mi carne, vamos a empezar a picar. Les voy a mostrar que a mí me gusta el picadito. Bien mi carnita. Para que este, nos comamos un delicioso pozole. ¿Ve? Entonces, aquí es la forma que nosotros hacemos así el pozole. Todo picado. Y, Todo se lo echamos al caldito. No apartamos la carne jamás para servir el pozole y luego echar la carne encima de lo que se sirvió. Aquí nosotros revolvemos todo junto para que quede mucho mejor, más sabroso, rico. Yo sé que a veces lo hacen así por, en los restaurantes. Por cuestiones de, de la venta. Pero, pues aquí como es para la casa, pues, vámonos. Así es como nosotros la hacemos acá en casa. Picamos bien toda la carnita. A lo mejor está. A lo mejor está al lado. Sí, sí está al lado. Pero vale mucho la pena. De verdad. El sabor que tiene este chiliatole blanco. Hombre. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Porque, como les comentaba al principio de la, del video, he visto que hacen rojo, hacen verde. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Es mi punto de vista. Yo digo, si lo hacemos rojo, pues es un mole de, un, un mole de panza o algo así como el mole de panza. No. Entonces, pues mejor así blanquito, sabe muy rico, manden nuestras opiniones, así les presento mi carne. Así es como la vamos a ir ocupando, ¿sí? Entonces, yo sigo continuando picando la carnita y en cuanto terminemos, nos estamos viendo. Bueno, les voy a mostrar lo que vamos a hacer para la salsa de nuestro pozole. Tenemos chilito de árbol, unos ocho chilitos de árbol. Tenemos chiltepín o chile piquín, tres chipoclines, cebolla, ajo y ya tenemos acá nuestro jitomate ya tostado. Esto lo vamos a freír. Lo vamos a freír. Echamos aceite de oliva. Aquí ya está nuestro pozole, ya le voy a apagar, ya está hirviendo. Les enseño rápidamente la pinta que tiene. Ya lo probé, el sal está también muy bueno, miren nomás. Y huele esto, que qué barbaridad, miren. Hirviendo un buen ratito, como 10 minutos. Le dejo que lleve otro cachito en lo que está mi salsa. Ya tengo todo picado, mi cebolla, todo, todo. Bueno, primero nuestro ajo. Bien fritito, bien fritito, bien fritito, no, nada. Lo acabamos ya nuestro pozole ya sirviendo muy bien, ya no lo hace fácil. Listo, el pozole ya está. y la vamos echando a la licuadora seguimos con nuestra cebolla de veras que aquí ya te sabe muy rico no me gusta mucho cocinar con la cebolla morada lamentablemente luego ves que está muy cara y pues no, no se puede pero cuando la cebolla llega a bajar está 15 pesos acá entonces está barata la otra está 14, 13 pesos la plata y mejor la moradita y de 12 horas la comida es espectacular está muy diferente ya está nuestra cebolla ahora vamos con los chilines echamos otro pepito de aceite un pepito de oliva y esto es un apenas para que no se vayan a quemar a despegar el perfume de los chiles listo esto ya está no muy tostados porque se queman y la salsa se amarga entonces ahí está listo eso me echa que rico huele aquí por favor luego echamos nuestro jitomate nos la van nuestros jitomates le damos vuelta un poquito masito para que se frían bien rico y luego les toca el pepito de oliva bien sabroso que precios es que se ve listo listo y ya están voy con un poquito para enjuagar sin sartén y listo y listo estamos aquí a vuelta para que se pase este punto y aquí está nuestra salsa especial para lo que lo vamos a necesitar listo y aquí tenemos nuestra lechuga sal la costuma es siempre la sal se enloquece tanto y le vamos a echar su agüita para que quede rica vamos a ver y listo y ya está nuestra salsa para nuestro pozolazo un poquito y no mas ajis jule huele riquísimo acá mm bueno pues ya está nuestra salsa echamos un poquito de agüita Vamos a probar la vegetarquido de sal Siempre les digo prueben, prueben, prueben De cuerpo está muy bien, no está tan aguada, está espesita ¡Azú! Está muy buena, muy buena, picosa pero muy buena Ya está bien, no le faltó sal, está al punto Bueno, entonces ahorita nos vamos a ir a la mesa para empezar a degustar el pozolito Ha llegado el momento Chinguehuenchón El momento de probar nuestro pozor Vamos a ver cómo está Ya se fue del lado de mi vaporera Ahí está Bueno Tiene un año que hicimos pozol aquí en la casa Cada septiembre siempre hacemos pozol Luego cuando se nos antoja Miren nada más Miren nada más Imaginan todo ese kilo y cachito que salió de grasa No, son una cosa espantosa Bueno, vamos a dejar aquí la cuchara Le vamos a echar su cebolla Cebolla morada porque a mí me encanta mucho la cebolla morada Como se han dado cuenta en mis videos Orégano Orégano criollo que cultivo aquí en mis macetas Lo corto y aquí está el resultado Sabanitos Sabanitos Lechuga Que rico huele Pozole blanco Nada de rojo Nada de verde Y una pizca de salsa Porque me quedó Macha Así Y vamos a degustar A ver qué tal nos quedó Ahí su limoncito Se me olvidaba Aquí Aquí sí le echo limón a mi comida Porque yo no acostumo limón tampoco Pero aquí sí le pongo Vamos a ver Vamos a esperar Un tantito Que se mezclen los Los condimentos Los sabores Y ya está Bueno Con su permiso de ustedes Que cosa El sabor de la carne Combinado con el caldo del maíz El ajo La cebolla El laurel Que se le echó Cuando se coció todo Y ahorita todo combinado Si dieron cuenta No tire nada Todo se le echó A los caldos Los caldos Es lo importante Ese solo Sólido Siempre en un caldo Nunca hay que desechar un caldo Siempre hay que utilizarlo Este La salsa Le da un toque espectacular Levanta el sabor El orégano Otra probadita Mmm Mmm No se siente grasoso Se siente Bien Se siente Estable El pozole De veras Los invito a que lo hagan Una delicia Así es como yo Así es como me enseñó mi mamá Hacer el pozole Años Y es la receta que jamás hemos cambiado Este es el auténtico pozole Blanco Tlaxcalteca Sin pollo Nada de pollo lleva Solamente la cabeza del marranito Y todas las hierbitas de olor Yo les recomiendo mucho Que lo hagan en su casa Les va a encantar Desgracen su cabeza Del marrano Mmm 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 Este es el resultado Una exquisitez Un verdadero pozole Bueno Amigos Amigas Yo me despido Y con una cerveza Caramba Baja mucho mejor Espero que les haya gustado La receta del pozole Tradicional Tlaxcalteca Aquí en el canal sabor Por tradición Ya Otra recetita más de comida Que hacemos Espero sus comentarios Los que nos ven Suscríbanse por favor Para que el canal crezca Es gratis No cuesta nada Y pues Los espero Hasta la próxima Con otra receta Más adelante Y pues Me quedo aquí Saboreando esta exquisitez Que de verdad Quedó delicioso Hasta luego Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!